El gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, explicó que la convocatoria para contratar un grupo de expertos es para que hagan un estudio bajo la urgencia manifiesta sobre lo que está pasando en Hidroituango y entregarles un informe con mayor certeza a los ciudadanos. Yo creo que una obra de esa magnitud, que es de los antioqueños, al gobernador que es el máximo mandatario de este territorio, le compete mantener serenidad y buscar siempre la verdad. La decisión se toma luego de los informes oficiales de los contratistas que indican que los movimientos de masa no son graves. Sin embargo, los medios y las redes sociales indican lo contrario. Según Luis Pérez, EPM no ha sido capaz de controlar la opinión. Pérez Gutiérrez insistió en que él, como gobernante, tiene la obligación de proteger la vida de los antioqueños y decir la verdad sobre la hidroeléctrica Ituango.